Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, llegamos finalmente a la última petición del Padre Nuestro Qué hermoso, hemos ido recorriendo lo que es la oración Cómo se reveló la oración en la Biblia, en el Nuevo Testamento En la vida de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia Lo que es la oración, los tipos de oración que hay, los obstáculos de la oración Y finalmente hemos ido recorriendo todo el Padre Nuestro Que es la oración que Jesús mismo nos enseñó La oración dominical, la oración del Señor Y vamos a terminar hoy, mañana miércoles santo Va a ser solo el final, vamos a ver qué se nos ocurre Qué nos inspira el Espíritu Santo Para ponernos ya de frente al Triduo Sacro Termina mañana la cuaresma Y comienza jueves, viernes y sábado, domingo de resurrección En el Triduo Sacro Que yo espero que vivamos este año en un ambiente de profunda oración Es decir, de silencio, de sintonía con Dios De obediencia en la fe, de contemplación De reflexión, meditación, de súplica, etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que ya hemos venido diciendo Estamos en el monasterio bizantino de Curzi Este lugar donde ayer ya explicamos y leímos el Evangelio Dios, Jesús, libera al endemoniado de los demonios Manda a los demonios a los cerdos Los cerdos se ahogan Siempre me ha quedado la curiosidad Después de que se ahogan los cerdos ¿Qué hacen los demonios? No lo sé No sé si se mueren esos demonios o qué Pero bueno, siempre me ha quedado esa curiosidad Estamos pues en un lugar evangélico Estamos en un lugar relativo a la vida de Jesús Importante Donde Él nos libera del demonio Que nos tienta, que nos obstaculiza Como leímos ayer Que nos ata con cadenas y grillos Que nos hace dormir en sepulcro Nos hace vivir una vida de muerte Eso quiere decir Nos hace vivir una vida de muerte De muerte espiritual Cuando vivimos en pecado mortal Y cuando además amamos Y disfrutamos el pecado Apartándonos así completamente de la ley de Dios Estamos en un monasterio bizantino De un lugar santo Quiero explicarles en dos palabras Lo que para mí significa en lugares como este Miren El cristianismo En primer lugar es fundado por Jesús Viene el Espíritu Santo Lanza a los apóstoles Los llena de sus dones Empiezan a predicar Empieza a expandirse el cristianismo Y se va a ir extendiendo el cristianismo Contra viento y marea Persecuciones Problemas Divisiones Problemas internos Problemas externos El cristianismo El cristianismo va aumentando Va creciendo Hasta que finalmente Conquista al mundo conocido de entonces Grosolanamente identificado con el Imperio Romano Conquista al Imperio Romano Y el emperador Constantino Lo único que hace es Decretarlo ya La religión oficial Porque ya es un hecho Que el cristianismo se ha impuesto En la mayoría del imperio Aquí pasa un tema Interesante Y providencial en la vida de la iglesia ¿Qué es lo que pasa? Los cristianos están acostumbrados A la persecución A la lucha Al heroísmo Al testimonio hasta la muerte Tenemos tantas actas De mártires Santos Pastores Gente normal Hombres Mujeres Jovencitas Inés Cecilia Bueno Tantos y tantos testimonios Y los que no conoceremos Miles o millones De hombres y mujeres Que dan su vida Por testimoniar a Cristo Esa es la iglesia De la que dicen Los padres de la iglesia Que no le tenían miedo A la muerte Porque era el pueblo De la resurrección O el pueblo Del domingo Domingo Porque es el día De la resurrección Entonces Ese pueblo Acostumbrado A testimoniar A Cristo En términos Súper difíciles Complicados Y heroicos De repente De repente De repente Se encuentra Con un momento Una situación Un poco más serena Y más pacífica Y entonces Surge en la iglesia La vida monástica ¿Qué significa La vida monástica? El deseo De vivir Una vida cristiana Heroica En su sencillez No podemos mostrarles Y no podemos usar drones Ahora en Israel Pero este monasterio Era enorme Aquí vivieron Cientos o miles De monjes Viviendo Una vida heroica En la observancia De los votos religiosos De los votos De las órdenes Iniciales Estamos hablando De San Antonio De Egipto San Basilio Estamos al inicio Antes incluso De las órdenes Propiamente dichas Como La orden Benedictina Que podemos ubicar En el año 600 Ahí tenemos Dos siglos Siglo y medio Dos siglos Dos siglos y medio Donde el deseo De vivir la vida cristiana Heroicamente Se transforma En formas De vida Religiosa Monacal Más o menos Similares Apartarse del mundo Vivir en castidad Vivir en obediencia Vivir en pobreza extrema Vivir Meditando La palabra de Dios Vivir en vida Común En fraternidad O una vida Eremítica Entonces Este lugar Me da A mí Toda la sensación De que es una Continuación De esa lucha Contra el demonio No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Y entonces Ese líbranos Del mal Es una opción Radical Por Dios En este contexto Quiero hacer Nuestra última Petición Del catecismo Del padre Nuestro La cuarta De la segunda Serie La imploración Que le pedimos A Dios Líbranos del mal Y recordemos Que hay males De muchos tipos Cuando Cuando al catecismo Antiguo Del padre Astete Le preguntaba Cuáles son Los enemigos Del alma Es decir Los males Enemigos del alma Decía Los enemigos del alma Son el mundo El mundo Del demonio Y la carne El mundo Del demonio Y la carne Hay males Espirituales Hay males Físicos Y hay males Que nos vienen Del demonio Del mal Del espíritu Del mal Bien Pues vamos a ver Aquí que nos dice El catecismo Como podemos Vencer ese mal Y como le pedimos A Dios Que nos libre Que aparte De nosotros Esas piedras Que a veces Entorpecen Enormemente Nuestro camino Mis queridos peregrinos Vamos ahora A ver Que nos dice El catecismo Sobre este Y líbranos Del mal O líbranos De todo mal Como dice Alguna otra versión Líbranos Del mal Ya dijimos Lo que es el mal Lo que nos aparta De Dios Lo que nos duele Lo que nos lastima Lo que nos entorpece El camino Lo que nos deslizamos Desvía De nuestro fin Todos esos son Los males Que pueden ser Físicos Morales O espirituales Pueden venir Del demonio Del mundo O de la propia carne Vamos a pedirle A Jesús Que nos ilumine Con el catecismo Que significa Y líbranos Del mal La última Petición A nuestro Padre Está también Contenida En la oración De Jesús Cuando hablamos De la oración De Jesús Nos referimos A la oración De la última cena La oración sacerdotal Capítulo 17 De San Juan No te pido Que los retires Del mundo Sino que los guardes Del maligno Jesús Sabe lo que es El mundo Jesús sabe Los problemas Y obstáculos Que existen En el mundo Pero dice No quiero Que los saques De ahí Quiero que los libres Del mal Padre Y entonces Nos enseña Y nos Nos transforma Eso En forma De petición En el Padre Nuestro Esta petición Concierne A cada uno Individualmente Pero siempre Quien ora Es el Nosotros En comunión Con toda la Iglesia Y para la salvación De toda la familia Humana La oración Del Señor No cesa De abrirnos A las dimensiones De la economía De la salvación Nuestra interdependencia En el drama Del pecado Y de la muerte Se vuelve Solidaridad En el cuerpo De Cristo En comunión Con todos Los santos Entonces En comunión Con todos Los santos Decimos Señor Libranos Del mal Libra El mundo Libra La sociedad Libra Nuestras familias Ayúdanos A superar Y A vencer El mal Que se interpone En la economía De la salvación En el diseño Total De salvación Que es nuestro bien Nuestra salvación Y nuestra santificación En esta petición Dice el Catecismo El mal No es una Abstracción Sino que Designa Una persona Satanás Satanás El maligno El ángel Que se opone A Dios El ángel Que se reveló Contra Dios Lucifer El diablo Diabolos Del griego Diabolos Del griego Es aquel Que se Atraviesa Que se Interpone En el designio De Dios Y su obra De salvación Cumplida En Cristo Diablo Es El que Mete Un palo Entre los rayos De la bicicleta Yo lo llamo El saboteador Ahí donde hay Gracia de Dios Ahí donde hay Amor de Dios Ahí donde hay Un designio de Dios Ahí intenta El demonio Sabotear La gracia Yo recuerdo Cuando era yo Jovencito Un día fui Jovencito Adolescente Recibí mi vocación Que fue una gracia Muy grande Muy hermosa El demonio Intentó Sabotearla Porque Cuando es una plantita Así Le das un pisotón Y se muere Cuando es un tronco De metros De diámetro La puedes tomar A puñetazos Que no le haces nada El saboteador De la gracia El diablo El que Mete un palo Entre los rayos De la bicicleta Aquí luego El catecismo Nos va a recordar Algunos nombres Con que es llamado El demonio De la sagrada escritura Homicida Desde el principio Homicida El que mata A los hombres Mentiroso Y padre De la mentira Satanás El seductor Del mundo entero Es aquel Por medio Del cual El pecado Y la muerte Entraron En el mundo Y cuya Definitiva Derrota Toda la creación Entera Y por Y por Cuya Definitiva Derrota Toda la creación Entera Será liberada Del pecado Y de la muerte Hay una pugna Hay una pugna Y la derrota Del demonio Será la liberación Definitiva De Toda la creación Sabemos Sabemos Que todo El que ha nacido De Dios No peca Sino que El engendrado De Dios Le guarda Y el maligno No llega a tocarle Sabemos Que somos De Dios Y que el mundo Entero Yace En poder Del maligno Aquí cita El catecismo Las cartas De San Juan Cartas de San Juan En las que habla Con mucha claridad De la acción Del maligno En el mundo Nos cita El catecismo Una frase De San Ambrosio Preciosa Y precisamente Hablando De los sacramentos Quizá Hablando Del bautismo El Señor Que ha borrado Vuestro pecado Y perdonado Vuestras faltas También Os protege Y os guarda Contra las astucias Del diablo Que os combate Para que el enemigo Que tiene La costumbre De engentrar La falta No os sorprenda Quien confía En Dios No tema Al demonio Si Dios Está con nosotros Quien Estará Contra nosotros Una hermosa Y sencilla Constatación Que hace San Ambrosio De La acción De Dios En nuestras almas La victoria Sobre el príncipe De este mundo Nos referimos También A San Juan El evangelio De San Juan La victoria Sobre el príncipe De este mundo Se adquirió De una vez Por todas En la hora En que Jesús Se entregó Libremente A la muerte Para darnos Su vida Ahí dice El evangelista En aquel momento El demonio El príncipe De este mundo Salió fuera Fue echado fuera Fue derrotado Es el juicio De este mundo Y el príncipe De este mundo Ha sido echado Abajo Dice literalmente El evangelio Él se lanza En persecución De la mujer Pero no consigue Alcanzarla La nueva Eva Llena de gracia Del Espíritu Santo Es preservada Del pecado Y de la corrupción De la muerte Concepción Inmaculada Y asunción De la Santísima Madre de Dios María Siempre Virgen Entonces Despechado Contra la mujer Se fue a hacer La guerra Al resto De sus hijos Por eso El Espíritu Y la Iglesia Oran Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ya que su venida Nos librará Definitivamente Del maligno El día Que sea el fin Del mundo Y que vuelva Cristo glorioso Con todos Sus ángeles Y sus santos Se acabará La acción Del mal Y se acabarán Las luchas De este mundo Y de esta historia Terminamos Número 2854 Último párrafo De la explicación De la explicación De la explicación Del Padre Que nos deja Que nos deja Dolor Sin sabor Tristeza Amargura Rabia Enojo Desazón Desesperanza Con la liberación De todos los males Que abruman A la humanidad Implora El don precioso De la paz Y la gracia De la espera Perseverante En el retorno De Cristo Orando así Anticipa En la humildad De la fe La recapitulación De todos Y de todo En aquel Que tiene las llaves De la muerte Y del Hades El dueño De todo Aquel que es Que era Y que ha de venir Como decimos Después del Padre Nuestro Y es una Explicitación Y continuación Del Padre Nuestro En la liturgia De la iglesia Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Queridos hermanos Terminamos Nuestro Padre Nuestro Falta El Amén O la doxología Final Que veremos Mañana Pero Es hermoso Pensar Que terminamos Con un aire De profunda Esperanza Si Dios Está con nosotros ¿Quién estará Contra nosotros? Tengamos esa paz Tengamos esa confianza Tengamos esa serenidad Cuando miramos al cielo Cuando miramos alrededor Cuando miramos nuestra vida Pasada Presente Y futura Pidamos con confianza A Dios Que nos libre De todo mal Y nosotros Como dice el proverbio A Dios rogando Y con el mazo Dando Tenemos también nosotros Que apartarnos Rápidamente Del mal Tenemos que discernirlo Como hablábamos ayer A propósito De las tentaciones Discernirlo Tener esa gracia Esa luz Por eso Quiero recordarles Una frase De La teología Una frase De la teología Una verdad De la teología Moral La oración Nos garantiza Las gracias Actuales Para responder A Dios En nuestra vida Si oramos Dios nuestro Señor Estará presente Ayudándonos Iluminándonos Sosteniéndonos Fortaleciéndonos Consolándonos Que hermosa Esa expresión De Getsemaní El Evangelio de Lucas Que dice Que después De que Jesús Oró Oró en Getsemaní Pidiendo Si era posible Que pasara el cáliz Pero que se hiciera La voluntad Del Padre Dice El Padre Mandó un ángel A confortar A su hijo Dios nuestro Señor Nos conforta Si nosotros Luchamos Sinceramente Si nosotros Le pedimos De corazón Y si también Nosotros Ponemos Humildemente Y Responsablemente Nuestra parte Mañana Miércoles Santo Terminamos Esta peregrinación Virtual Espero y pido A Dios Que todas Estas reflexiones De verdad Nos hagan Cogernos De la mano De Dios La oración Ya no es Ni Pedro Ni Pablo Ni María Magdalena Ni Moisés Ni Abraham Ni la iglesia Si no es Dios Mismo Ojalá Ojalá Queridos hermanos Que aprendamos A orar Que desde ahora Nuestra vida Incluya un poquito De oración Una semillita Que vaya creciendo Y que nuestra vida Se alinee Con nuestra oración Como hemos dicho Desde el primer día Nuestra mesa De cuatro patas Una pata Son las verdades Que tenemos que creer Nuestra fe Hay que cuidarla Hay que iluminarla Hay que estudiarla Otra pata Son los sacramentos De la iglesia Que necesitamos recibir Otra pata Son los mandamientos De Dios La moral Nuestra vida moral Y finalmente La cuarta pata De nuestra mesa Es nuestra vida De oración Y aquí la tenemos Me imagino Como si yo seccionara Este bastón En cuatro partes Y quisiera ver Por un agujero Dentro del bastón Solamente será posible Si las cuatro partes Están alineadas Si tengo las cuatro Y las tengo alineadas Puedo ver por ese agujero Si están torcidas Desviadas O caídas Yo no puedo ver No puedo ver el final Y así es nuestra vida cristiana Si no están alineadas Las cuatro partes Difícilmente Podremos ver el final Pidamos unos por otros Encomendémonos mucho Que este trido sacro Sea un momento profundo De oración De iglesia De fe De confianza De abandono Y que la resurrección Nos deje caminando En una vida cristiana Más madura Más santa Más fervorosa Nos vemos mañana Miércoles Santo Que Dios los bendiga Más santa Más santa Más santa Más santa Gracias por ver el video Alguien me dijo Que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo Que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Señor Señor, enséñanos a amar